Buenas noches. Parecía que en Europa habíamos entrado en la tolerancia propia de nuestra idad y condición y que después de pasar milenios matándonos por temas absolutamente transitorios y efímeros, ahora, democráticos, libres y sensatos, habíamos alcanzado un cierto grado de libertad mental lo suficientemente importante para comprender casi todo, o sea, a nosotros mismos y al mundo, pero parece que no. Bueno, brotes de racismo surgen en distintos puntos de nuestro continente con la misma ferocidad tribal que antaño, y quizá peor, porque ahora no se trata de imponer un solo nombre a la divinidad y hacer unos ritos, sino de no ver perturbadas nuestras rutinarias costumbres por imágenes ajenas. En Francia, el gobierno se siente atacado por unas niñas musulmanas que van con velo a la escuela. Tal vez pretendían destruir sus fundamentos educativos con este grave acto de insubordinación. Jóvenes héroes de nuestro tiempo no encuentran mejor hazaña que llevar a cabo que empalar un muerto en un cementerio judío y profanar en sus ratos libres, para que no haya discriminación, tumbas cristianas. Y yo les aseguro que una vez terminada la voz periodística en las portadas de diarios y revistas, nadie volverá a hacer la más mínima alusión al tema. Que esto haya sucedido en Francia parece que no tenga nada que ver con nosotros, pero no es así. Nosotros pertenecemos a ese mundo, y si no nos sentimos involucrados en su defensa, no podremos evitar los problemas que ahora asoman en forma esporádica y mañana pueden arrasarnos a todos. Guste o no, depende sólo de la instrucción y conocimientos reales que tengamos, Europa tiene una religión semita, deformada, a veces grotesca, pero ahí están sus raíces. Europa fue abastecida por la cultura islámica. Ellos fueron los primeros traductores de Platón. Aportaron el dibujo de las cifras que aún hoy usamos. Y quizá tuvieron una de las figuras más relevantes como Ibn Arabi de Murcia, uno de los hombres más completos que hayan existido. De Europa salieron el libro del esplendor y el libro de la claridad, judíos. Y su influencia en los intelectuales es bien patente. El renacimiento y los cabalistas están trabados en la cultura, y Dante recorre el secreto del profeta. El temple, anteriormente, renueva el mundo esotérico en sus contactos con Oriente Medio. Y hoy vemos a nuestro mundo hacerse el araquini renegando de sus fuentes. Para hablar de este tema, muy importante, tenemos hoy con nosotros a André Malví, mediterráneo, Miriam Eisenfeld, madre de familia, Julie Pera de Jordi, escritor y editor, y Mario Satch, escritor y cabalista. Bien, después de esta teatriba un poco furiosa y con razón, porque la siento así interiormente, quisiera que fuerais desarrollando este tema de la Europa judío-cristiana que parece que se nos viene abajo por unos cuantos locos que están intentando suicidarse. Porque a mí me da la impresión que esto, que he leído aquí a grandes rasgos, desordenadamente, esto, a medida que avanza, es un suicidio. ¿Quién de vosotros empieza? ¿Quieres? Mira, yo por mediterráneo absoluto, nací en África, tengo raíces francesas, húngaras, españolas, por supuesto, porque me hice ibérico por reconocimiento de mis raíces, siento en mí que hierven las pequeñas luces que fueron Ibn Alarbi, Abulacia, Abel Gavirol, Nagmanides, Bonasuk de Porta, Tomás de Aquino y muchos otros. Todos hablaban de la luz, todos hablaban de esta formidable convivencia de la inteligencia. Estamos, lo siento, probablemente, en lo que los indios llaman el Kali Yuga, una edad negra, al revés de todos esos focos que tenemos encima y que solo sirven a marcar sombras a donde no sabían normalmente. Estamos asistiendo a la rebelión de los idiotas, a la rebelión de los insoportables, y pienso que frente a esto, en vez de juzgar, castigar o opinar sobre cosas dramáticamente ridículas, tenemos que poner toda la luz sobre raíces prodigiosas que nos alimentan. Al nivel del agua, porque habría alguna vez que pensar en la densidad del oxígeno que hace que grandes filósofos nacen al nivel del mar, místicos en las montañas, y los silenciosos en monasterios hundidos, en valles profundos. Pero somos hijos de la luz. Nuestra civilización, como bien ha dicho, viene del este, nace con el sol, la recibimos de cara rodando en el cosmos. Pienso que no es lugar ni tiempo hoy para discutir de la preeminencia o de la filiación de una u otra. Se trata de defender el hombre en su esencia y en la parte más alta, más sutil, más genial, más inmortal. No se trata de defender o ilustrar nadie en concreto que haya nacido o muerto. Si hoy perdemos de vista la inmensidad, habremos perdido el tiempo. Yo conozco todo el mundo aquí. Mario Sarch, porque empezó como nadie lo conocía, soñando con un mundo en el cual se podía entender este increíble intramado de significados que permite al mundo de existir. Julie, que se permitió tener esta cosa tan atrevida como empezar a editar siendo solo, no tan grande ni violento, tímido, y en Barcelona. Ha publicado tantos libros que daría envidia a muchísimos editores de otras naciones. y Miriam, que se anuncia con muchísima humildad como madre de familia, pero que es un gran ser que se ha permitido en nombre de la luz que quiere defender, escribir a las más altas instancias internacionales para defender un sitio en el cual una vez sopló el espíritu y que creo que hoy, si podemos, tenemos que conseguir de que vuelva a soplar o que por lo menos no se pare este viento de luz. Quería ya aportar algo, María. quería decir que quizá Andrés no ha mencionado que ese sitio supongo es el cal judío de Jerón, ¿verdad? Ahí te toca. Quería demostrar hasta cierto punto y valga la palabra que empleo tu intuición en relación al tema del suicidio ya que el último volumen de la historia del antisemitismo de León Poliakoff que es el clásico más agudo a mi juicio que hay sobre el tema se llama El suicidio de Europa precisamente el último volumen. Yo creo que es mucho más grave de lo que nosotros pensamos a la luz de lo que continúa en otros continentes como por ejemplo en África. Tú sabes que inclusive África forma parte de Europa puesto que la raza blanca en concreto los que llevan hoy el poder en Sudáfrica son de origen europeo. Venimos de Reyo Homo en África. ¿Perdón? El más antiguo ser humano conocido es de Reyo Homo. Me refiero a lo que está ocurriendo ahora con esa minoría blanca que quiere separarse que está en contra de la moción un poco tibia de De Klerk para superar el tema del racismo. Y no es casual que los emblemas que empleen estos resistentes digamos de la cultura blanca pura y nítida sean algunos de esos emblemas nefastos que hemos conocido en los años 30 y en los años 40. Parece que no hubiera ocurrido nada. Y realmente si es cierto que no ha ocurrido nada lo que va a ocurrir es mucho peor que lo que ha ocurrido. Me parece que recordar en un momento como este las raíces judíos cristianas de Europa es por un lado recordarle a la cultura cristiana que tiene raíces judías y por lo tanto que todo atentado desde su seno hacia su raíz como dijo San Pablo corre peligro de destruir el olivo en principio. Y luego que un 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 pueblo que permite que en su seno no se respete algo tan imposible de definir tan tenue tan falto de agresividad como es el descanso de los muertos es el mismo pueblo que en los laboratorios trafica con placenta de niños que compran en tercer mundo y hace cosas igualmente horribles. Creo que estamos en un momento de extrema peligrosidad social y que lo único que verdaderamente nos va a rescatar de esa peligrosidad es el reconocimiento de lo que hemos heredado. Por lo tanto el respeto por esta corriente cultural que tú muy bien has señalado en relación a España como el pasaje entre Oriente y Occidente a partir precisamente en este lugar de los traductores de Toledo de la cultura árabe que tradujo a los astrónomos que tradujo a los físicos griegos de la antigüedad y la pasó a Europa. Pero y esto me parece que tendremos que hablarlo también aquí creo que del lado islámico también deberían reconocer que no hay mundo de un solo color. Ellos también están cayendo ahora lo veremos dentro de poco con las declaraciones del mundo árabe que se ha reunido en este momento en el Medio Oriente en la tentación polonística si bien defensiva con respecto a Occidente pero están haciendo lo que no hicieron aquí que es tener una visión plural de la cultura. Por ahora no digo nada más. ¿Julie? Bueno el problema este de las profanaciones de tumbas terribles acrílegas yo no lo disociaría de otra cosa que está ocurriendo que es las profanaciones ya masivas de cementerios de piedras rojas en Estados Unidos simplemente porque hay uranio debajo de esos cementerios. todo ello me parece que que son síntomas por lo tanto algo muy importante y a a considerar profundamente de una civilización que ha que ha cortado que ha perdido el el hilo el nexo con lo sagrado no sabemos por qué vivimos no sabemos la vida que nos vende la televisión que nos vende el cine el cine es totalmente falsa las realidades más profundas más íntimas se nos escapan la vida se nos va como como arena a la mano y hemos perdido el respeto es demasiado poco hemos perdido la la sensibilidad hacia todo todo un mundo real que es lo que nos está diciendo estos acontecimientos Miriam tú que acabas de llegar de Francia nos puedes explicar un poco el tema cómo está y luego ya pasamos inmediatamente a las aportaciones de la de la cultura judía y de otras culturas en general que han hecho que han hecho nuestro mundo vamos y que peligramos si se destruyen yo no sé si te puedo aportar una descripción de lo que pasa en Francia porque es muy difícil dar una descripción de cualquier cosa en este momento porque para hablar de algo tienes que atravesar la barrera el mundo de la desinformación que existe todo el mundo cree que sabe lo que pasa en Francia como todo el mundo cree que sabe lo que pasa en Oriente por ejemplo a través de esos flash que duran dos minutos o uno todo el mundo tiene un tal peso de creencias hace poco tiempo un amigo me decía nunca se ha creído en tanta cosa como después como desde que ya no se cree en nada y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que viene de decir esta civilización esta sociedad que ha tratado de extirpar de su seno todo lo que no sea absolutamente racionalista esta civilización que se basa prácticamente en la ideolatría de lo que es racional tiene raíces muy antiguas digamos es una sociedad que se ha basado en el principio de extirpar lo malo se basa primeramente en la definición de lo que es malo y de lo que es bueno lo malo evidentemente es el otro vamos a extirparlo se le da a ese mal un valor teológico un valor ideológico teológico y se transmite a través de todas las enseñanzas que durante muchísimos años no han sido nada más que religiosas si tú coges un libro de historia por ejemplo te darás cuenta de la enormidad de mitos mucho más que de hechos que contiene es decir lo que presentan a los niños lo que se presenta supongo y sé muy bien porque he leído libros de historia española lo que se presenta no es los hechos sino la representación del hecho la re en dos palabras la reelaboración del hecho tienes el hecho lo digieres y lo presentas tal cual el otro lo tiene que pensar y eso también es muy antiguo en una civilización que se ha acostumbrado a percibir la realidad el presente el pasado o el futuro a través de los predicadores de los predicadores que analizaban esa realidad diciendo a la gente lo que tiene que creer lo que tiene que extirpar de la misma manera que hoy día se extirpa lo sagrado como tú decías se ha vivido todo el tiempo no viviendo a través o al lado de algo con el que debemos confrontar confrontar disculpenme hace mucho tiempo que no hablo en casellano con lo que debemos confrontarnos cada día vivir al lado vivir avec sino excluir excluir porque eso es el malo y en la medida en la medida en que esto yo lo puedo presentar como malo en la medida en que yo me declaro diametralmente opuesto a esto que declaro como malo en la medida en que yo plazo una frontera entre él y yo entonces evidentemente yo soy el bueno y todo lo que puedo hacer es el nombre del bien y así se ha llegado al caso en que se han podido cometer los homicidios más horribles se han podido exterminar hombres sin haber tenido jamás el sentimiento de cometer un homicidio porque no se mata a un hombre se mata el mal se mata la idea que yo tengo de ese hombre y eso me permite a mí de seguir viviendo con una buena conciencia con una conciencia tranquila pero de la misma manera quiero terminar con esto de la misma manera que André se ha presentado como mediterráneo y yo me he presentado como madre quisiera explicar eso yo no me considero como una persona que tiene una vida profesional como una profesional que ha tenido hijos sino como una madre que tiene también de vez en cuando una vida profesional y es por eso que cuando tú me has preguntado qué es lo que yo debía decir yo te he pedido que dijeras madre de familia que puede haber sorprendido a algunas personas hubiese sido distinto si las mujeres hubieran tenido la oportunidad de ocupar el lugar de las predicadores ¿tú crees que es producto de una civilización sí pero las mujeres también han ocupado ese no no las mujeres han formado parte de ese sistema no creo no creo que en ese sentido bueno eso también es una política de la exclusión o sea la mujer también ha sido excluida pero la mujer que digamos se ha plegado a ese sistema no hay una diferencia hasta hace muy poco tiempo no ha habido una diferencia calitativa en lo que respecta ella ha participado de ese sistema puesto que le han dado a pensar lo que ella tenía que pensar pero pienso que lo que ha fallado ahí es la capacidad de tomar una distancia con todas esas informaciones que se dan y yo creo que los continuadores de los predicadores hoy día es la prensa ¿tú crees exactamente que es esto? de manera que de alguna manera lo que estás diciendo es que las iglesias establecidas que han sido los predicadores europeos porque aquí no tenemos estos tan exóticos americanos de la televisión digamos así esos han sido los que han marcado digamos esas direcciones de violencia a la fin es probable que sí yo creo que sí estoy segurísima de que sí yo estoy segurísima de que sí tú tienes desde que a partir del siglo IV a través de todos los concilios de Letán a través de todos los concilios en la iglesia los estatutos de Toledo de limpieza de la sangre que han continuado hasta este siglo prácticamente en que se ha tratado constantemente de excluir muy bien perdóname que te interrumpa cuando yo estoy hablando de iglesias establecidas no me estoy refiriendo solo a la católica no 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 me estoy refiriendo solo a la católica pero no te olvides que la iglesia católica ha tenido en occidente un peso que no han tenido las otras sí pero las otras han tenido una cultura que también hubieran podido quizá universalizar ¿no? en lugar de mantenerla en núcleos cerrados porque hay cosas que me llaman la atención profundamente hace un par de años yo creo en televisión salió un reportaje de Austria entonces era curioso porque había una campesina gordita y paleta que muy coloradita muy sanota que decía los judíos que se vayan a su pueblo y entonces era para morirse de risa porque quiero decirte hay una falta de información una falta de porque claro si los judíos austriacos se iban en Austria no quedaban en un solo ser conocido quiero decirte quitabas a Freud Einstein era austriaco quiero decir hay toda una serie de gente que son la gente más notable que ha habido allí y que verdaderamente era una cosa o sea que te la quedabas mirando alucinada entonces ¿qué hay? ¿hay falta de información? lo que hay es Borges dice una cosa muy interesante a propósito de las transfusiones culturales dice que nadie quiere deber nada a sus contemporáneos lo que significa que en realidad en la evolución de esa institución que fue la iglesia responsable desdichadamente para sí misma del antisemitismo durante muchos siglos lo cual permitió después el racismo ulteriormente y también no me refiero al racismo contra los judíos el racismo contra los negros contra los indios en América Latina disculpa que te interroga la exterminación de los indios el que uno de los reyes nadados comenzara a ser negro es una idea del siglo XVI que tiene que ver con el descubrimiento que los portugueses hacen de África y para evangelizar África tienen que sacarse de la manga un rey negro pero esto si tú vas por ejemplo a las famosas tentaciones de San Antonio tal como las describe Flaubert pero supongo que en parte tenía razón los negros eran el demonio todavía el demonio en mucha pintura occidental está pintado de negro y eso es lo que justifica negativamente por supuesto la actitud de los racistas norteamericanos en este momento en Estados Unidos entonces evidentemente las raíces del racismo en nuestra civilización tienen un contenido un perverso contenido teológico falso si uno reconoce por ejemplo yo digo siempre que el budismo que se propagó no por la violencia no se opuso a la tradición bramánica que dejaba pero no te olvides que los brahmanes los mataban a palos a los budistas yo no hablo de los brahmanes pero ahí tienes justamente en el budismo no hay nada que hable mal del brahmanismo esto es muy importante pero es cierto que un gran segmento de la civilización cristiana se construye sobre la discriminación y sobre el otro como enemigo lo mismo ocurre si tú vas por ejemplo lees la chancion del ralán ¿quiénes son los infieles? los musulmanes pero el día de hoy los musulmanes dicen que los cristianos son los infieles entonces hay que tener realmente conciencia de que esos lenguajes culturales nacen precisamente de la omnipotencia de creer que uno es original y realmente en la cultura humana no hay nada original todos venimos de todos y en un país como España tú puedes imaginarte que rascas un poco así en Santa Teresa en San Juan de la Cruz y rascas en algunos místicos musulmanes y hay influencia persa y rascas en los persas y hay cosas de Egipto y rascas en Egipto y hay cosas de la asociación de Arapa que viene de la India como ha llegado el loto de la India a Egipto es decir que siempre hubo un trasvase y hubo una intercomunicación reconocer eso desde el punto de vista de los predicadores es reconocer que el otro también tiene una parte de la verdad sí pero el problema que yo veo es que ahora Europa que ya no es tan concretamente digamos una discusión teórica o una cosa así como mucho más vaga perdón yo quiero decir que me da la impresión de que Europa si sigue por este camino se viene abajo o sea no estoy diciendo cosas de de ideas de vagas ideas de trasvases Europa tiene una ideología y la tuvo siempre tanto de un lado como la enfrentada como la de en medio se emita y si Europa no se da cuenta de esto creo que es peligrosísimo que lo he dicho antes ¿qué querías decir antes? Es que hay una cosa detrás de todo esto primero voy a hablar de la tos la tos es la gran diferencia que hay entre el aire que inspiro para vivir y el que uso para hablar lo que sí me parece patente es que cualquier verdad o evidencia que se construya sobre la negación de otras verdades o evidencia está mintiendo creo que muchas veces tendríamos que olvidar los filósofos porque cada niño que nace vuelve a descubrir el mundo y tiene el derecho y casi el deber de volver a recorrer la totalidad de los caminos y senderos marcados por otros que un niño vuelva a pensar lo de Heraclito que llegaba a la conclusión de que las cosas solo existían bajo el nombre de la discordia porque hacía falta los contrarios que llegue a darse cuenta de que no sabe que hay agua mientras no se mueve y vuelve a inventar los chakras por el encuentro de dos fuerzas y a través de esto tiene conocimiento de las fuerzas particulares de la física cuántica me parece perfecto lo que hay es que hoy estamos tratando de algo mucho más concreto caen las fronteras ya habían caído porque la gente no se para los vientos no se paran Chernobyl no paró sus radiaciones a la frontera de los países estamos en una realidad planetaria y dentro de esta realidad planetaria existen si dos o tres grandes entidades que son a nivel de continentes poco importa los factores políticos religiosos económicos que se pueda poner en juego poco importa los motivos históricos ideológicos que podamos utilizar la realidad es que estamos todos habitantes del planeta azul y concretamente hoy aquí en madrid estamos dentro de este planeta azul en una inclusijada de caminos que es que españa puerta de de áfrica para europa puerta del mediterráneo y del atlántico cruce de caminos sitio en el cual nace un imperio en el cual el sol no se ponía pues creo que frente al enorme reto del futuro porque es un reto el futuro de la humanidad y en españa es más patente y sensible que en otros sitios pues existen unos pocos sitios en los cuales podemos matizar todo lo que se ha dicho ahí mientras yo tosía molestando a todo el mundo creo que un viejo sueño que era el sueño de buena salud de porta que fue un hombre que aceptó el desafío de jaume primero cuando la famosa contienda teológica en este famoso portal en barcelona a pesar de todo de haber ganado pues se fue en safet creo que la existencia de que la intuición de la verdad única el monoteísmo frente a la perversión de las cosas diversas que permitan apartarse del molesto por escoger siempre un perfecto que lo compensa pues tiene raíces en españa y tenemos y tenemos un sitio concreto y yo hoy quiero hablar de un sitio que se llama isaq el sec que es la antigua sinagoga el antiguo domicilio de nahmanides bonastou de porta el contertullo por escritura interpuesta de maimonides el fundador de uno de los fundadores de la gran escuela de provenza de la cábala y uno de los padres de la escuela de la luz creo que está al orden del día la luz la conciencia abierta el encuentro la coincidencia y que tenemos a mano un sitio concreto que solo necesita un pequeño toque que sería que de repente por un milagro y tenemos que predicar por milagros el gobierno nuestro diga que esto verdaderamente es un sitio que no pertenece a nadie sino que es un patrimonio cultural histórico anímico que pertenece a la totalidad a la humanidad y que nadie como persona o como ente o como propietario tiene el derecho de tocarlo tenemos que cuidar los ónfalos en los cuales se puede fraguar esta tertulia magna de la cual somos nosotros una mala máscara una mala sonrisa porque la verdadera tertulia es la del enfrentamiento del encuentro y sobre todo de la magnitud de las diferencias para hablar con Dios hay que tener cara y para discutir hay que ser diferente ¿tú sabes por qué todavía Italia vive de su renacimiento? ¿por qué fue tan importante el renacimiento? a pesar de que muchos nostálgicos de la edad media dicen que ahí comienzan nuestros desastres comenzará quizá el problema tecnológico la seducción fáustica de dominio sobre el mundo pero no hay que olvidar que Leonardo por ejemplo era también un filósofo hermético y que Ficino que tradujo los neoplatónicos también era una persona interesada en la pluralidad porque los políticos y las gentes de poder no eran enemigos de los creadores y de los pensadores sino que había una proximidad y una admiración y un cultivo mutuo de lo que se llamaba con propiedad cultura y yo creo que hoy no existe nada parecido hay un abismo terrible entre los hombres de poder no me refiero a los políticos específicamente pero por ejemplo a los capitanes de industria o a los grandes empresarios no les interesa la cultura si les interesa la cultura les interesaría el humanismo si les interesaría el humanismo les interesaría a los seres humanos me encantaría de que a los filosofos a los poetas a los sensibles y los artistas a los soñadores y los místicos les tocase un hobby que se llame negocio y política y si algo tuviese que predicar sería de que los soñadores los místicos los poetas los creadores los sensibles los emocionales de vez en cuando hagan negocios para aprender a los que los hacen de que el negocio es negar el ocio y negar el sitio de la contemplación pero estamos estamos hablando estás mezclando las cosas claro no creo que no creo que esté confundiendo no creo que esté confundiendo y creo que lo que él dice está realmente a propósito bien a propósito no sé cómo se traduce y pido disculpas por todos los malicismos pero yo les he dicho perdí la costumbre de hablar en castellano y está y es no solamente en pleno sujeto sino que para volver al tema que tú vienes de mencionar sobre Isaac Elsec una de las cosas que se plantean hacer aparte de construir apartamentos en este sitio aparte de traer billares y sevillanas que se están haciendo es construir un museo de historia judía es lo que yo llamo perfectamente la culture business el business cultural haremos acá un museo este museo traerá entradas y con estas entradas nosotros podremos en fin más o menos y esto será cultural es un business cultural y estos estos que hacen el business cultural que no son los soñadores que hacen business perdona que Mario no quería decir eso permítame terminar y enseguida te doy la palabra estos no son los soñadores los que hacen negocios sino que son los expertos en business que son los únicos a los que en este momento les dejamos transmitir la cultura y pienso que todos los soñadores que André viene de mencionar son también responsables porque no debemos hacer nada más que soñar hay que saber soñar cuando se debe soñar pero cuando hay que luchar hay que estar con los pies en la tierra son dos cosas distintas tú hablabas de la influencia que ejercía sobre el poder la vida más Cosmo de Médice era alquimista y él sufragó la academia neoplatónica de Florencia que como el rey Alfonso el Sabio exactamente siglos antes sufragó la escuela de traductores de Toledo y eso representó una apertura cultural era un rey que en ese momento tenía un poder determinado el poder hoy no lo tienen evidentemente no lo tienen la aristocracia lo tienen los grandes comerciantes yo no creo que Leonardo tuviera que ocuparse de negocios tenía cosas más interesantes que hacer y él no estaba en contra de los negocios él estaba a favor de una cultura integral fíjate que una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo en Florencia déjame terminar un segundo espera un momentito una de las cosas que me impresionó es precisamente que lo que el gran cambio que supone el renacimiento desde el punto de vista urbanístico en una ciudad como Florencia es que por primera vez se hace un hospital cívico o sea los hospitales y los pobres y los enfermos dependían de la caridad de la iglesia y la iglesia se ocupaba buena o malamente pero esa comuna o sea el hombre de a pie el hombre el civil por primera vez asume en la historia de Occidente un hospital que es del pueblo entonces yo creo que eso que tiene que ver con la cierto con los principales banqueros los florentinos eran banqueros en aquella época tiene que ver con el poder no está disociado del saber no está disociado de la cultura esto es lo que a mi me parece extraordinario de los renacimientos o sea que los artistas digamos los creadores ejercían una influencia positiva sobre esta gente no simplemente que los hombres de poder se veían veían admirablemente la creación de esta gente de Bautista Alberti de gente dedicada a la tecnología y al pensamiento tanto pero sin relación de utilitarismo sin relación de utilitarismo tú hablas hablado Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci hizo el payaso cantando arias para seducir a humedicis intentando vender cañones máquinas de guerra y todo lo que sea solo para poder tener dinero no es verdad que fue conocido en su tiempo por lo que lo conocemos ahora es una solemne mentira su invención magna lo dijo Salvador Dalí fue el inodoro y además de esto hay que bien saber que él venía enseñando por delante sus cañones sus máquinas para matar sus artilugios utilizables negociables entrando totalmente en el mundo de entonces la finanza no fue conocido entonces por lo que lo conocemos ahora sus cosas sus cuadros eran la parte menor sus cuadernos de notas que ahora se publican y se leen con muchísimo esmero no tenían interés para nadie y yo creo que hay una gran perversión al momento de ponerlo como botón de muestra en realidad permanentemente el dinero ha cogido los que les iban bien para decir esto es cultura y los demás los ha dejado morir y una vez muertos ha utilizado sus cadáveres haciendo la misma violación de Carpentras porque para mí vender un Van Gogh X miles de millones de pesetas me parece un emparamiento igual de malo he acabado me parece muy bien ahora te toca a ti Juli no te enfades tanto esto es una tertulia Malvi es terriblemente telepático y me ha quitado de la boca lo de Van Gogh tú misma has dicho has puesto como ejemplo los telepredicadores en cierto modo corroborando lo que había dicho Miriam yo creo que la raíz del problema y esto es algo muy antiguo y muy muy inherente al hombre que somos al doble hombre que somos es la la manía de querer imponer por fuera cuestiones que son de dentro me explicaré el predicador es un señor que como el que vende libros a domicilio que ha de imponer algo entonces por el mero hecho de querer imponerlo venderlo convencer ya lo 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 ha castrado lo ha aniquilado lo realmente importante se transmite de corazón a corazón y y a la que queremos transmitir las cosas por fuera con palabras con con violencia ya estamos estropeándolo todo por esto una cosa que ha hecho Miriam pues me ha hecho saltar un poco tú en cierto modo en cierto modo has ido a decir que el sensible el poeta el místico no debe quedarse solo en sus sueños también ha de luchar el sensible el poeta el místico también se puede equivocar y si y si decide salir a la lucha imponer su sueño al malo al capitalista también nos podemos equivocar yo quiero quiero responderte si tienes muchísima razón además por qué no considerar el trabajo del sueño y del místico y del artista como una lucha como una ¿por qué? en sí mismo no es más importante la raíz el tronco del árbol que la hoja no no el día que el que haya un cierto número de digo místico por decir algo el el malo también por decir algo perderá fuerza quisiera quisiera responder porque estoy estoy completamente de acuerdo contigo estoy completamente de acuerdo contigo y solamente te quiero traer una enseñanza que me han transmitido es la de una persona que a mí me gusta mucho que se llama el Rav Kuk y el Rav Kuk dice que la verdad es pluralista pero que cada uno de nosotros tiene que defender está obligado a defender su parte de verdad porque si no defendemos con las armas que se debe nuestra parte de verdad es porque estamos tan seguros de nosotros mismos que es una seguridad que es casi al límite de la soberbia si quieres pero que además es un poco ineficaz y quita a la verdad de su pluralismo porque es la verdad de los otros quien va a tomar nuestro terreno y mientras la verdad de los otros tome todo el terreno que le estamos dejando permitimos a la verdad devolverse dogmática pero estoy completamente de acuerdo contigo en lo que respecta perdón la última frase a lo que todos se pueden equivocar yo te diría que el tipo de lucha que me parece más inteligente y sobre todo más efectiva tiene mucho que ver con el Aikido o con el Yudo mismo que es el aprovechar la fuerza del otro no el enfrentarte yo no he hablado de tácticas de lucha he hablado de luchas sobre la táctica puedes elegir la que más te convenga me permites una cosa imagínate que a donde se va la verdad la luz este como al final de un túnel un poco alto y hay una escalera con escalones cada uno está en un escalón diferente y defiende su escalón la verdad es la escalera y no importa al final la escalera lo que importa es el piso en el cual vamos a llegar y creo que cualquier confusión entre escalón y escalón escalera o trepar por la pared no importa no importa de que arriba arriba a donde iremos realmente se puede volver a mirar hacia abajo y entender muchas veces el secreto es la paciencia ah de Shell de Philosoph claro es la escala de Jacob me permite me permite reconducir un poco y ayudarte a centrar el problema primero quiero quizás dar una última apuntada a aquello que yo quería decir por supuesto no ignoraba los nefastos descubrimientos de Leonardo pero me refería y no quise hablar de él en especial me refería al hecho de que tú preguntaste al comienzo del programa por qué la Europa se estaba suicidando qué pasa con nosotros es evidente que no estamos en un periodo de hambruna ¿verdad? Europa está si se puede considerar así económicamente está bien por lo tanto esa gente las Philips esas grandes compañías esos grandes ejecutivos que tienen los medios de evitar entre comillas ese mal ¿tienen un proyecto humano? yo creo repito que el renacimiento tuvo un proyecto humano que después de generar una tecnología en exportar digamos murallas defensivas como hicieron los italianos en Sudamérica es otra cosa pero todavía nosotros podemos ir a lugares en Italia y ver eso y verlo vivo hay una tradición artesanal quizá el único país de Europa que conserva todavía ese mundo artesanal vivo y no por algo es el país del diseño tiene que ver con que permitió fomentó ciertas cosas que no tienen que ver con el aspecto destructivo de la cultura sino con el aspecto positivo entonces me parece que cuando tú pides una solución para eso o pides un proyecto yo te digo la culpa no la tienen los pensadores ¿no? los pensadores modestamente hombre yo creo que hay voces hay voces que están continuamente gritando aquí o allá hay pobres científicos buenos entre comillas que no matan ratones ni que hacen cosas que hacen grandes descubrimientos y se le da poquísima importancia importa mucho más aparecer en el hola tener un rolex último modelo o consumir eso que tú llamabas la idolatría para mí tiene que ver con el mundo de los objetos con el mundo de los electrodomésticos que no es tan mal pero hay una especie de excesivo culto al objeto y el deterioro total del sujeto el sujeto no importa y como no importa se lo trata a su vez como un objeto por lo tanto no se le pregunta ni qué quiere ni cómo es ni qué piensa ni qué siente ¿no? perdona Mario la idolatría de la lavadora o del frigorífico eso sería lo de menos la encuentro preciosa me encanta no me refería a eso pero yo creo que al final de todo hay una cosa que nadie sabe lo que es que ni siquiera es que son números en una cuenta bancaria y que cuando nos morimos ni siquiera ni siquiera lo harían nuestros hijos que es lo que da el Estado o sea el problema es un problema de calidad cantidad y de una cosa rarísima misteriosísima no sé si has leído aquellas cartas de un jefe de tribu samuano cuando habla del dinero dice es que es una cosa rarísima dice se pelean por unos pedazos de papel unos trozos de metal si hay uno en el suelo se tiran todos pues hay una cosa que se llama dinero que nos hace ir de cráneo a todos absolutamente todos desde Leonardo desde Leonardo no no pero en este momento ese dinero sirve para comprar objetos el Estado no se mira tanto por los objetos que se compran que no son a lavadora que no son las cosas indispensables sino son esas sugerías que uno ve en Andorra y en lugares así pero Mario tú le preguntas a tu mujer si quiere tener 15 lavadoras y te dirá Mario no le preguntas ¿quieres tener 15 veces más dinero? seguro que te dirá que sí digo tu mujer cualquiera no sé perdón mira hay una cosa absolutamente fascinante en esas últimas frases yo me acuerdo de alguien que ha muerto ahora se llamaba Jacques Berger de su verdadero nombre se llamaba Vishniak y una vez yo asistí a una charla en la cual comentaba de que un excelente libro sobre la televisión que describía perfectamente todos los circuitos y todo lo que había que hacer era totalmente falso ¿sabes por qué? porque en ningún sitio del libro se decía que había que enchufarlo a una toma eléctrica pienso que en todo lo que estás diciendo falta el enchufe eléctrico el dinero sea cual sea la modalidad que empleamos el cauri que es la concha africana o el billete verde que sea español o americano me importa un dedo en realidad el dinero se gana mediante tiempo el dinero mide el tiempo que es necesario para conseguir el símbolo y después con este símbolo coges otra cosa que también ha costado tiempo de vida en realidad sirve a medir el tiempo de vida y el mejor dinero el mejor concepto de dinero que nunca haya encontrado lo encontré en África en África hay un pueblo que son los baules que eran especializados en la venta y compra del oro y para ellos era genial porque el precio del oro siempre ha sido fijo el mismo precio lo compras el mismo precio lo vendes ¿qué es lo que cambia? es que el peso de compra pesa un kilo o dos para kilo y que el peso para vender pesa 800 gramos el concepto de beneficio siempre es una estafa en este sentido porque roba tiempo de vida en realidad cada vez que se habla de dinero hay que pararse un segundo y pensar que el dinero ha sido tiempo de vida de alguien y que lo que cogerás con él ha sido tiempo de vida de otro y que para manipular dinero tocarlo ganarlo o gastarlo hay que volver a tener una virtud que se está perdiendo que se llama el respeto y ahora os dejo la palabra yo quería volver a la tertulia un poco a sus orígenes que es Europa judeocristiana tenemos un problema ¿cómo resolverlo Miriam? por ejemplo yo no tengo absolutamente ninguna receta mágica para ponerte sobre la mesa sobre todo que es un problema que se compone de muchos problemas individuales pero yo quiero volver a una cosa que tú dijiste es el problema de la responsabilidad de los que tú dijiste que no se dan a conocer has dicho algo por ese estilo que yo no sabría en este momento definir dijiste que las minorías que no se dan a conocer tienen parte de esa responsabilidad de responsabilidad creo que sí porque crean desconfianzas pero esto pasa no solamente en este sector que estamos hablando de cultura o cultura religiosa sino un poco en todo es lo que tú hablabas cuando dijiste el ejemplo de la campesina austríaca y de su falta de conocimiento de esas minorías ahora lo que yo quiero simplemente señalarte es que puede haber muchas maneras ¿bocos de démarche? ¿cómo se dice? de démarche de démarche no actitudes digamos muchas actitudes frente a lo que es su riqueza la riqueza propia en lo que respecta a la cultura o a su singularidad está la que estamos muy acostumbradas acá en accidente que es la de mostrarse pero es mostrarse también para venderse y mostrarse para convencer porque no te olvides que las grandes religiones han tenido que convencer para existir porque son religiones evangélicas la base del occidente es extender su ser extender lo que ella es y más se extiende y más seguridad toma en el momento en que pare de extender no tiene ningún valor si tú tomas un ejemplo que yo conozco porque es el que me concierne debe haber otros pero yo no los conozco que es el judaísmo en el judaísmo el proselitismo está prohibido en ningún momento y es de ahí que viene la cadencia se tiene que tomar uno la molestia de convencer a nadie porque no se puede convencer a nadie no se puede volverse uno judío yo no tengo derecho de tratar de convencerte de que te vuelvas mi punto de vista es una prohibición total no tengo derecho entonces al no tener derecho esa información pasa mucho menos que si yo basara mi existencia en extender por medio de la guerra santa o por medio de la evangelización lo que yo soy pero hay también otro fenómeno que es el fenómeno de que cualquier persona cualquier comunidad que se siente atacada se vuelve en lo que Pierre Targief llama el etnocentrismo de la desesperación se cierra sobre sí misma como una coquí como una caparazón y es una actitud de defensa la actitud de desconfianza mutua la actitud de recelo provoca esa actitud de unos de encerramiento en sí mismo y del otro de desconfianza en el momento en que el diálogo pueda pasar sin la violencia o la seducción del que él trata por todos los medios de convencer ni de la indiferencia del otro puesto que no debe hacerlo si en ese momento surge ese diálogo es que me ha dado me da la impresión que hoy en día por ejemplo no es un ataque entre dos dos tipos de grupos digamos así más o menos organizados sino bueno pues hay unos grupos islámicos unos grupos judíos y a veces me da la impresión que el ataque viene de un grupo de nada o sea que no es que sean que eso es es terrible un grupo de de qué quiénes son estos que han ido al cementerio no serán otros judíos no serán cristianos por eso está prohibido no serán musulmanes ¿qué son estos? no busquemos culpables te voy a decir una cosa mira es muy tonto mira ves aquí dentro hay agua esta agua de momento tiene la forma de este vaso si yo cogiese un vaso cuadrado el agua cogería la forma del vaso cuadrado el agua tiene esta fabulosa capacidad de coger la forma de lo que lo contiene sin cambiar estamos oponiendo oponiendo como diferentes los los vasos que permiten contener la misma agua y es vital que tengamos esta agua y poco importa como se toma la gente de la cual hablas son los que tiran el agua vacian los vasos el suicidio es el recurso del idiota porque al final si no puedes castigar nadie si eres tan débil como para no poder enfrentarte con los que odias si acaso llegas a odiar que último enemigo te queda tú mismo yo juro que los que han hecho esta cosa odiosa en Carpentras han empanado a sí mismo porque todos nos tenemos que identificar con los muertos y ellos más más porque esto es un suicidio les costará meses o años para que mueran de verdad pero el disparo lo han hecho ya y esto es como tirar el agua que te hace falta para beber en nombre del vaso porque su color no te gusta y creo que tenemos que dejar de una buena vez de discutir del color y la forma de los vasos en los cuales bebemos el agua que es vida y luz e inteligencia yo quisiera decir una cosa en nombre de esa igualdad en el nombre de esos vasos que tú hablas yo no puedo aceptar digamos que esa afirmación que en principio me parece excelente pueda llevar a la negación de las formas porque eso debe pasar también por el respeto de la singularidad ah por supuesto cuando tienes solo cuatro dedos en una mano es muy difícil de utilizar un teclado que necesita seis dedos esto por supuesto pero no impide de que las cosas a pesar de que los caminos sean diferentes los contenidos y los puntos en los cuales se llega son los mismos porque si hubiera dos verdades ninguna de las dos valdría nada y además de esto si pudiese existir cualquier cosa que defina un hombre de primera clase y un hombre de segunda clase estaría mintiendo creo que hasta el último de los me creantes tiene la posibilidad aunque no la use de llegar a la perfección del humano y no tenemos derecho ninguno de nosotros a parar el camino a prohibir o a poner una frontera antes de la cual no se es y después de la cual si se está yo no creo en esto y ya lo dije en la última tertulia que me opuse a Fernando Sánchez Drago que hablaba de los iniciados como seleccionados y yo dije que la iniciación es inevitable me dejas simplemente decir un par de cosas tú preguntaste qué se podía hacer yo creo que desgraciadamente por ejemplo en esta Europa judio-cristiana la influencia para algunos negativa del concilio Vaticano II para mí a todas luces positivas se diluyó no 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 tuvo el efecto deseado y quizá porque no hubo un papa sucesor de de Juan XXIII que tuviera esa altura y ese poder de convicción y al mismo tiempo esa especie de ternura pero yo creo que tendríamos que hacer una relectura continua de nuestras raíces y sobre todo instaurar algo que Occidente en ese campo en el campo espiritual no ha conocido que es el diálogo si bien está en su propia raíz por el lado de los diálogos platónicos y por supuesto en el mismo evangelio nosotros sabemos que ha llegado hasta nosotros un diálogo de un rabí con sus discípulos y a su vez eso aparece en el Talmud y aparece en el libro que tú tienes ahí el libro de la claridad falta diálogo por eso entre otras cosas un programa como este tiene la audiencia que tiene la gente siente que puede hablar y no que le mandan una sardina de imágenes enlatadas ¿verdad? de manera violenta y eso desaparece con la espuma de un desodorante si podemos instaurar el diálogo sobre cosas profundas sin avergonzarnos entonces probablemente el tiempo ese tiempo que se pierde en la prosecución del dinero pudiera capitalizarse y creo que en nuestras propias raíces existe ese valor ¿no? ¿tú querés decir algo? si hay una cosa que te toca a ti directamente hay un prodigioso libro que tiene esta extraña virtud de haber sido rechazado tanto por el mundo judío como por el mundo cristiano que se llama el Sefer a todos los Yeshua que es un libro en el cual se comentaban precisamente de manera directa apocrifa poco importa las discusiones dentro del templo porque antes de que nazca el cristianismo Jesús era judío el tiempo de la vida de Jesús el tiempo cultural religioso y de filiación directa en el cual ocurre todo lo que hacen a ser el cristianismo es judío y este libro hablaba precisamente de la dialéctica de entonces este libro ha sido rechazado nadie hasta ahora a mi conocer se acerca a esta realidad absolutamente brutal que hasta el momento en el cual muere y por su muerte entra en la iniciación fundamental hasta este momento es un judío al igual que después en la religión católica todos los santos son heréticos que han tenido éxito en este momento lo que pasa es un momento de desequilibrio dentro de la fidelidad ella se definió no me acuerdo si en la tertulia o antes como una fiel y Jesús no fue un fiel fue alguien que metió los pies en medio del plato y moviéndolo moviéndolos bien y somos los descendientes de esto y los mismísimos judíos también lo son porque hay que definirse déjame decir los sacerdotes no son descendientes de Jesús son descendientes de Caifás los sacerdotes son descendientes de los sacerdotes Jesús era un profeta es un descendiente de los profetas entonces yo lo que digo es que hay que volver al diálogo y no poner el énfasis en el ritual no hay que poner el énfasis en el vaso sino en el agua pero para reconocer el agua y que como muy bien dijo mirame hay que reconocer la forma todo eso en movimiento el cine ha dejado el ritual absolutamente atrasado entonces los grandes depósitos culturales religiosos de occidente no pueden competir con espectacularidad pueden competir en contenido y para que haya contenido tiene que haber diálogo y para que haya diálogo tiene que haber reconocimiento del otro en todas las culturas en todas las religiones déjame déjame hacer una observación estamos hablando de contenidos sí pero estos contenidos hablando crudamente ¿quién los tiene? porque yo te voy a decir una cosa hablas con un cura y no ha celado con un canuto hablas con un rabino y no ha celado con un canuto y te vas a ver a un musulmán practicante y no entiende lo que ha leído no has tocado con la gente exacta no, he tocado con gente que sí sabía pero digamos que hay un algo sí hay un algo Mario que tendrás que reconocer que es así que tú desde fuera del cristianismo por ejemplo has escrito un libro sobre Jesús que es que no te lo escriben en el Vaticano y no es que hayas hecho grandes fantasías has traducido porque es bueno porque es malo voy a romper una lanza para Mario sí porque es muy importante es importante me ha parecido interesante Mario es un ser muy importante porque primero nace en otro continente está impregnado de la cultura judía sí vive en Occidente y en España y reúne todas las cosas más difíciles de aguantar y tiene esta extraña virtud de siempre apuntar a cosas que oltrepasan el destino humano pero hay una cosa increíble es que estamos hablando dando vueltas alrededor de una sola cosa ¿dónde? ¿dónde físicamente? ¿con quién? que tenga cara nombre y apellido voz y aliento vamos a fomentar esta pequeña plaza esta ágora en la cual vamos a hacer que se vuelvan a encontrar podría continuar pero como yo tenemos que ir tú nosotros